my money seis días quitándole el dinero a la banca sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati el día de hoy 16 de julio del 2022 le tenemos 4 picks y señores cuatro jugadas karate otra vez en los regalitos de ayer nos falló uno solo Minnesota que le dieron una paliza hoy ante todo le vamos a dar las gracias a Dios y a cada una de las personas que apoyan este canal día a día dato número uno vamos en el fútbol en el fútbol nos vamos a quedar con el equipo de basilea más 1.5 basilea más 1.5 un dato número 2 nos vamos hasta la mlb donde se enfrentan mex contra chicago cook por parte de mex su lanzador será taiwan cualquier siete ganados y dos perdidos una efectividad de 2.73 mientras que por chicago su lanzador será marco stroman dos ganados y cinco perdidos con 4.91 de efectividad en este partido nos vamos a quedar con chicago cook más 1.5 recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escríbenos escríbenos al whatsapp más 51 921 487 932 dato número 3 en este partido se enfrentan detroit contra cliveland por parte de detroit su lanzador será michael pineda dos ganados y cuatro perdidos tres puntos cincuenta y ocho su efectividad mientras que por cliveland su lanzador será calcuantril cinco ganados cinco perdidos con una efectividad de 3.99 en este partido nos vamos a quedar con cliveland a ganar cuarto y último pronóstico de latero iluminati nos vamos hasta la nba en este partido se van a enfrentar minnesota para charlotte y en este partido nos vamos a quedar con charlotte a ganar ese es el pick de la nba de latero iluminati para finalizar uno de nuestros clientes feliz por cobrar manito gracias por los datos ya volvió a ganar mi pana gracias saludos ayer tuvimos ganancias en el plan premium plan big iluminado y el plan de fútbol que llevamos seis días seguidos cobrando este vídeo es traído a ustedes gracias a big winner una de las mejores casas de apuestas de todo el mundo usando el código promocional de atero iluminati podrá obtener el 100% de tu primer depósito si el vídeo te gustó dale me gusta y comenta siempre comparte con personas que le gustan las apuestas